Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Solito me encontraste Yo estaba en la pista y me frenaste Tú me voy amando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle sin dar detalles La bebé no es famosa pero tú la conoces La tiramos mucho pero ella no es de nadie Muy cabrón lo que hicimos anoche Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Solito me encontraste Yo estaba en la pista y me frenaste Tú me voy amando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle sin dar detalles La bebé no es famosa pero todos la conocen La tiramos mucho pero ella no es de nadie Muy cabrón lo que hicimos anoche Me gusta que tiene el culo a Versailles Yo hablo mami que ricota tú no estabas si en la gala Metí solo una vez y ahora todos los días le caí Le gustaba la pelea y en el privado le pongo vela Es que lo que hacemos no lo hablas No te confundas perreando es una diabla La bella que era con ella no termina Todas las misiones son ellas que en la cuadra empezamos la bomba Que yo quiero tener pa' mí Quiere que la pegue como pegue un banshee Como pegue un banshee Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemo a matar las ganas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemo a matar las ganas Solito me encontraste Yo estaba en la pista y me frenaste Tú me voy amando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle diciendo el detalle La bebé no es famosa pero tú la conoces Le tiramos mucho pero ella no es de nadie No es cabrón lo que hicimos anoche Gaby Music El narito Claro Cric, Cric Jedi Cric Jedi Pucca Lo más lleno El narito Cric Jedi Le tiramos mucho Gracias por ver el video.